Justamente el día 11 de junio se conmemora el Día Internacional de Cáncer de Próstata y bueno, varias acciones se estarán desarrollando y en lo local también para eso vamos a charlar vía telefónica con el doctor José Murgía Magaña para que nos cuente justamente todo sobre estas campañas, estas acciones. Bienvenido doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola Sandra, muy buenos días, que gusto saludarte a ti y a tu público, pues aquí estamos a la orden. Claro, gracias y bueno, me gustaría que nos platicara porque justamente pues leyendo acerca de lo que es el cáncer en el mundo, es uno de los cáncer que más está presentando, que más afectación está generando en los caballeros obviamente y bueno, uno de los terceros con mayor mortandad cuando no se detecta de manera oportuna. Es correcto, digo, recordar que la próstata es una glándula que tenemos los hombres, la cual es una glándula que sirve para producir parte del líquido que conforma el semen, así como a poder cubrir a otros órganos que están cercanos. Y que bueno, que la próstata de manera progresiva, Sandra, va cambiando su tamaño conforme pasa la edad. Es por ello que a partir de los 45 años es importante que todos los hombres tengamos esa pericia de poder hacer el estudio que el único que garantiza el poder identificar si existe algún crecimiento de manera anómalo es el antígeno prostático, como te comentaba hace un momento y que bueno, de manera progresiva te comentaba que va creciendo a partir de los 40 años. Sin embargo, es importante mencionar que de manera oportuna se realizan tanto exploración como la realización del antígeno prostático y eso es de los tabúes, ¿no? Que a veces tenemos el hecho de no ir a la consulta por pensar que puede ser algo complejo, un estudio que bueno, que a veces no se está en ese tenor. Bueno, existe esta prueba que se llama antígeno prostático que de 0 a 2.5 es lo ideal para que los hombres sepan esta cantidad. La tolerancia de estas cifras es hasta 4 nanogramos y para poder determinar si hay algún tipo de anomalía. Repito, esta prueba identifica si hay un crecimiento anormal. La prueba por elección, cuando el urólogo sospecha que hay un aumento en este antígeno prostático, lo ideal es que se haga una biopsia en la próstata. Ahí ya de manera muy precisa se va a considerar si es un tumor benigno o un tumor maligno. Es importante comentar, Sandra, que este cáncer es 100% prevenible y en las etapas tempranas pues es curable. Digo, hay muchas cirugías, ya inclusive no tan invasivas, que pueden extraer la glándula prostática y no hacer una incisión de manera más grande. Y es oportuno. Yo creo que ahora a partir del 11 de junio, a través del Instituto Municipal de Salud aquí en Morelia, como te comentaba, estaremos realizando actividades de manera muy enfáticas en todos los hombres. Entonces, favorecer la prevención de este tipo de situaciones porque, repito, el cáncer de próstata es 100% prevenible y curable. Eso es importante porque hablábamos justamente de las cifras. Le decía que es uno de los que más se detecta, de los que más está predominando obviamente y que está afectando a los caballeros, pero que esto sí me gustaría que nos aclarara también. ¿Hay alguien que requiera de un análisis, de una inspección o evaluación previa a después de los 41 años de edad, que es la edad que usted nos mencionaba? ¿Hay algunos factores de riesgo, digamos, o de mayor índice para que los hombres se tengan que checar con anterioridad o no? Sí. De hecho, te comento, retomando un poquito la epidemiología o lo que es la estadística, en el país, en el 2020, se identificaron más de 26 mil casos, nuevos casos de cáncer. Aquí en el estado de Michoacán, en el 2020, que es la última estadística, se identificaron 1.300 casos, casos nuevos de patología benigna y maligna, perdón, más benigna, de las cuales se determinaron que más de 30 de ellos, de estos casos, 1.300, eran cuestiones de cáncer. Como tú me preguntas, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la edad de esta enfermedad es el desarrollo que pueda generar cáncer de próstata. A partir de los 45 años, el riesgo aumenta. Lógicamente, si hay antecedentes en la familia, así como papá, hermanos, es mucho más la incidencia de decir un 50% de probabilidad de que esa persona pueda tener un cáncer. De igual manera, el excesivo consumo de tabaco, alcohol, la obesidad, el no realizar actividades físicas, pues también son disparadores. Digo, si se van acumulando factores de riesgo, pues la incidencia es mucho mayor. Entonces, hoy por hoy, la edad para poder identificar es a partir, como tú bien lo mencionas, a partir de los 41 años de edad, para poder descartar que exista un crecimiento anormal de la próstata, con este estudio que les comenté del antígeno prostático, que en el Instituto Municipal de Salud lo estaremos realizando. Recuérdenos, fechas, ajá. Sí, a partir del 11 de junio, es decir, desde el próximo lunes, estaremos realizando pruebas en el Instituto Municipal de Salud, salir a Quiroga frente al Relicario, que es una clínica que ha impulsado nuestro presidente municipal y general Alfonso Martínez, para poder identificar padecimientos como esta naturaleza santa. Así es, doctor. Muchísimas gracias por la información y la invitación para todos los caballeros que nos ven y ojalá que nos puedan ir dando avance también de la participación, de las cifras y, bueno, pues, del éxito que esperemos tenga este programa y esta campaña. Doctor, muchísimas gracias por la charla. No, al contrario, Sandra. Muchísimas gracias a ti y saludos a todo tu público. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana y nos escuchamos en otro momento.